y corresponde hablarles de la categoría sub diecisiete del equipo de Chelaú Mario Camposeco gracias a Lugrifrenos y Fuentes en la jornada de este fin de semana la número nueve Chela recibió al conjunto de Chanta y acá tenemos las acciones más importantes de este partido que al final le deja al equipo de Chela con la victoria por lo mínimo pero esto basta para que el conjunto de la categoría sub quince del equipo de Chelaú esté pues dentro de lo que es la clasificación ya a falta de una sola jornada por disputarse y estas eran las acciones más importantes del partido. Un equipo de Chantla en esta categoría sub quince que vino a pararse bastante bien en este enfrentamiento ante el cuadro de Chelaú Mario Camposeco esta es la jugada donde se termina dando la anotación en favor de la categoría sub quince minuto treinta y ocho Edwin Maldonado es quien se encarga de hacer la anotación y esto con este marcador el equipo de la categoría de sub quince y llegaba a esa segunda posición era un rival directo porque estaba antes de este partido el equipo de Chantla en esa segunda posición viene haciendo un buen trabajo esta categoría sub quince. Y aquí vemos las acciones del partido donde trata de reaccionar el conjunto de Chantla que vino a buscar su partido vino por puntos pero al final no pudo concretar y fue el equipo de Chela que también tenía lo suyo dentro del mismo equipo dirigido por el técnico Luis Claudio de Oliveira esta posibilidad aquí que se iba a perder y era como transcurría el partido cuanto a lo que trataba de hacer el equipo de Chela y el conjunto de Chantla en esta categoría sub quince que al final pues tuvo una situación interesante ahí para el equipo de Chela porque lo deja clasificado en una segunda posición en este grupo con diecisiete puntos Chantla se quedó tercero con quince a falta de una sola jornada y es que los resultados en esta fecha fueron de la siguiente forma Iztapa perdió en su estadio tres a cero con Siquinalá Chela le ganó uno por cero a Chantla y el conjunto de comunicaciones terminó ganando tres a uno a Malacateco esto ha sido una presentación gracias a Lubrifrenos y Fuentes y Chela se prepara para visitar a Iztapa Lubrifrenos y Fuentes frenos lubricante suspensión mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente estamos en séptima calle dos veintisiete zona dos cuesta blanca Lubrifrenos y Fuentes somos especialistas en frenos ¡Gracias! ¡Gracias!